Los costumos del pueblo es decir, aquí. Es una pequeña tradición de los del pueblo que descubrir el cañón a los cazadores que cazan por primera vez por aquí. El primer animal africano. Es la caza auténtica del búfalo. Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Llegamos al ecuador de nuestro safari ya. Y bueno, pues estos días pasados han sido una pasada. Hemos podido hacernos con muchísimos animales. Pero bueno, a nuestro amigo Fernando le quedan todavía algunas especies que quiera batir. Así que intentaremos hacernos con ellas en estos días que vienen. Y veremos si seguimos con la suerte que hemos tenido hasta ahora. ¿On the Rocks? Militaros. ¡Amazing! ¡Buildon! ¡Buildon! ¡España, tenemos que aprender de algo! ¡Todo mismo! ¡Buildon! 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 Y hoy vamos buscando un búfalo. Estamos buscando algo especial. Búfalo de montaña. Aquí en este paisaje, este terreno montañoso donde es difícil cazarlos. Y aquí es lo que viene buscando Fernando. Un animal viejo, un animal único. Y nada, pues andaremos lo que haga falta por poder hacernos con él. ¡Buildon! 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 ¡Buildón! ¡De la idea! ¡Buildon, Editor by Super eraseable! ¡Buildon, latest! ¡Buildon,home. ¡UBILon, Conseguro! ¡Buildon,ife! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un monstruo! ¡DOMINICANO! Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Hoy fue un día muy, muy duro. Estoy reventado. Cuéntame un poco. ¿Qué tal ha sido? Pues mira, hemos amanecido a las cinco y media de la mañana y hemos salido al campo y ahora mismo que son las seis menos diez de la tarde, acabamos de batir este piazo de búfalo. Un búfalo muy viejo, de aproximadamente unos diez años. En una zona muy complicada. Bueno, como podéis ver, estamos en mitad de ningún lado, en la montaña de África. Llevamos una pared de encima, más de diez o doce kilómetros encima. Más de cuarenta o sesenta pisos recorridos. Diez o doce mil pasos. Estamos... Todo el equipo que está aquí atrás. Descomunal. Estábamos todos tirados al suelo, no podíamos llegar ni con esta alma. Un trofeo, un ejemplar único. Y veníamos andando y... Han dicho, búfalo, búfalo. Ya todo el mundo nervioso y me hemos tirado, al fin y al cabo, unos ochenta metros. Y al final ha sido un tiro de gracia, de andar tres metros. Ha sido un tiro espectacular, con nuestro rifle, un corte de ese Rigby, acojonante. Y estoy quedándome flipado con ese calibre, que cualquier bicho los tumba a tres metros. Y sobre todo darle muchas gracias a a cazar por esta experiencia, que está siendo única y es brutal. Enhorabuena, tío. ¡Venga! ¡Venga! Vieron que era la puta de la pata. No, no, no. ¿Ello, Felipe? No, no, no. 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 Bueno, pues aquí seguimos, sobre una hora o una hora y cuarto después, seguimos desañando al animal. Acá estamos trayendo un poco de... unas gametas. Para sacar la carne. y para llevarnos luego el troceo también, obviamente, sobre todo la carne, porque esta carne está buenísima, esta carne se hace muchas preparaciones, sobre todo el bindo, y esta carne al fin y al cabo la gente lo sabe, pero es como un buey español, y está buenísima, el rago es exactamente igual que el del toro, está buenísimo, y nada, aquí seguimos esperando a sacar toda la carne, y ya por esta noche pues una buena cena, dormir para mañana y seguir y darlo todo. Buenas noches. Hoy lo vamos a tomar muy ligerito, toca esperita desde la mañana, a ver qué bicho va a entrar, y nada, ya verán el resultado. Aquí estamos, a ver qué tal se nos da hoy, bueno, veis, estamos aquí un poco apretados, pero bueno, ahí tenemos las vistas, van a echar de comer por ahí, así que nada, a ver si tenemos suerte y nos entra algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, estamos aquí en un blike, va bastante bien, nos han entrado como, unos 15 Nialas, pero hembras, como un par de machetes, Nos han entrado cuatro sables pero pequeños, no los cuales pequeños Nos han entrado dos ñus, nos han entrado dos cintas gallinas, unos 15-20 impalas Y una hembra del faco y un par de cumbos Bastante detenida pero estamos esperando si entra lo que queremos Y ya sabes, es hacerlos con un imbaco o con un impala que han visto aquí en la zona que es muy grande Así que nada, sólo tengo que esperar Música 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 Buenas tardes lo primero de todo Después de un día largo ¿Cómo ha ido el día de espera en el blind? Pues un poco largo pero ha sido muy entretenido porque hemos visto una variedad de caza espectacular Hemos visto a lo mejor 10 o 11 tipos de especies cintas Todos los tamaños y colores, así divertidísima Tenemos todo grabado, gracias a Dios Y ahora última hora son las 5 y cuarto Que aquí son las 6 y menos cuarto de la noche Pues hemos conseguido batir un impala muy bonito Y nada, estoy súper contento con él ya que es un trofeo precioso Súper simétrico, es gordito Un animal viejo que supongo que me gusta Lo mejor de todo ha sido lo que hemos visto entrar de lejos Hemos esperado y esperado y esperado y esperado y esperado Y a lo mejor estamos como 15 minutos apuntándole Hasta que hemos conseguido Hasta que hemos conseguido batir este gran animal Y estoy, vamos, ya todo estoy más contento que la una, la verdad Con nuestro maravilloso 270 short Que se ha cojado delante del calibre Con el 130 greens cualquier animal Si le pegas el tío en su sitio No hay ningún problema Así que nada, estoy más que acolloso Ben, come here Come Muchas gracias Ben, thank you too much It was an amazing day And tomorrow more, no? Yeah, sounds good Ok El segundo día de blind Aquí en esta finca que es espectacular Que hoy me entran muchísimos animales a comer Y nada, a ver que tal se da el día Esperemos que se dé bien Si entra una impalita Pues si tira una impalita Lo va a tirar mi gran cámara Lo tirará a mi cámara Y luego, o un faco lo tirará a él Y ya si entra algo, pues Estamos buscando también el Niala O un búfalo Eh, lo tiraré yo Ahí toca Esperita, esperita Al aire libre Justo Ahora que se agradece En un sitio más abierto Aquí metíos en el bus Y nada Ya, lo tirará a él alluls trabajando solo Ya, lo tirará a él No Ca Τ La 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 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Este es el que vamos a esperar, ¿eh? ¿El macro? ¿El macro? ¡Sí! ¡El macro! El primer animal africano. ¡Nada buena, tío! Como dice la tradición africana, cuando se mata el primer animal en África, siempre es costumbre llenar la cara del cazador con la sangre del animal. Tendré que dejar porque no me queda otra. Porque esto se llama respeto al animal. Tampoco te pases, ¿eh? Sí, sí, sí. Que te den por culo, Rafita. Se entiende, se entiende el mensaje. Ah, claro. Como he matado el pepinazo, te quieres vengar, ¿no? Hombre, claro. Yo estoy más emocionado que tú, ¿no? Muy contesto. ¡Qué rapeta, coño! Hoy hemos decidido cambiar los roles, la verdad. Porque le he dicho a Rafa, venga, Rafa, hoy quiero que mate esto de un para, tío, por favor. Me ha matado y este es sin para y ya vamos buscando un par de días. Pero nada. Me hace mucha ilusión que Rafita lo tenga. Quiero dar las gracias, pero especialmente a mi compañero Fernando, que me ha pasado el rifle hoy. Efectivamente. Y yo pillé a la cámara. Que... La verdad es que para grabarlo me ha visto un poco puta. Y yo te digo, Rafa espera, por favor, tío, que no la consigo enfocar. No, al final tenemos el lance. Una mañana estupenda y ahora seguiremos más quejando. Un abrazo fuerte. Pero... ¡Hau! No, 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 no. No, 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 no. El tiro, el amago ha hecho muy buen amago cuando hemos pegado el tiro y nada. Ahora estamos echando. Parece que han encontrado otro. ¡Uuuuh! ¡Fernando! 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 ¡Fernando, es un alto! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Todo aquí! ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermoso, Ñala! Que pudiste abatir. Nos costó un poco de trabajo, pero lo logramos. A ver es que sí. Ha sido bastante un lanzo muy divertido. Porque tenemos muchas ramillas. Nos hemos pinchado bastante, pero al final hemos conseguido este trofeo bastante bonito. Y nada, muy contentos. Y sobre todo con la percepción de Martín, que es un crack. Que lo tiene todo perfectamente planeado. Y nada, seguir un poco más cazando. Venga, enhorabuena. Bueno, ya estábamos la tal. ¿Cómo que la empezamos, Martín? Cuando quiera. ¿Us a las, enhorabuena? ¡Ojo! Uf, reyleta, reyleta. ¡Señoruck! ¡eter y reyleta! Enhorabuena! ¡No, un, dos, dos! Y nada, nada! Esto es un presente por mí y Nachal. ¡Gracias mucho! ¡Pero placer! ¡Pero placer! ¡Pero placer! ¡Pero placer! ¡Pero placer, señor! ¡Pero placer! ¡Tomara! No, 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 no. No, 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 no. Oh, old guy, the thief, I want that down. Never two years and you'll be dead. Right time to take it. It's way, very old, man. The thief's supposed to be a centimeter long stuff, man. And it's one to the gums. Hermano, querido. Hermano! Evolvamente lo has logrado. Te felicito, te felicito. un Ñu azul muy viejo, yo creo que no le quedaba ni este año, muy, muy, muy viejo. Según los Pieds dicen que quedaban año, año y medio, es un animal bastante viejo, es espectacular, tiene un voz espectacular, el trofeo es precioso. Es hermoso y fue un lance también, bueno, estábamos en el campamento y un grupo de Ñu subía y de repente dijimos, como mírenlo ahí, mírenlo ahí, lo Ñu, y ahí, bueno, eran hembras todas y ya al final era el macho que estábamos buscando. Al fin y al cabo, pues con un tiro que ha caído en su sombra, un tiro magnífico también, un tiro que más me puede gustar porque al final el animal lo sufre, hemos conseguido batir este pedazo de animal que es precioso, estoy enamorado de él, así que nada, de nuevo Martín, muchas gracias. Venga, hombre, a seguir. Ahí seguiremos. Se termina ya nuestra aventura en Sudáfrica de la mano de Martín, de Adictos a Cazar. La verdad que nuestro amigo Fernando ha podido hacerse con un montón de animales y ya con la cabeza puesta en nuestro próximo destino que es Mozambique y veremos qué tal se nos da. La verdad que nuestro amigo Fernando ha podido hacerse con un montón de animales